El siguiente tema se llama Mona Lisa y yo a la gente que me acompaña, a mi gente, les dije que este era el tema estrella porque las letras que tiene, que son... Aquí está el autor, Juan Carlos Pastor. La he escrito él... ¡Aleguas, claro! Ha sido un placer. La he escrito él y él no ha estado nunca en Baeza. Pero lo que mi madre que está ahí y lo que yo hemos aprendido aquí de Amelia Balcarce, que para mí es un auténtico honor que esté aquí sentada escuchándome, de Alicia Millares, de Guasila Tanzali, de todas vosotras que estáis aquí, que no veo con el foco. Pues la verdad es que a él le ha llegado todo eso, ¿no? Ha estado rodeado de mujeres bastante distintas, por lo menos distintas, ¿no? Y que se han encontrado con vidas que no son de lo más fácil. Pero aún así hemos tenido la posibilidad de escuchar estos mensajes maravillosos y se han podido crear canciones tan bellas como esta que voy a cantar. Así que la dedico a todas vosotras. No, no soy mujer de bandera. No, ni de patria ni de iglesia No, no seré de la tuya No, por mucho que lo pretendan Porque no soy ni de Dios ni de nadie Solo quiero aire para respirar No, que no quiero ser la Mona Lisa Que con su sonrisa Quiero llorar No, yo no quiero ser princesa No, que con un beso despierta No, que tampoco se me sienta No, que su vida lo regenta Porque me sobra el valor y el coraje Yo no quiero a nadie para despertar Porque si mi vida es vuelo en el aire No, no me gustó el color rosa No, no me gustó el color rosa No, no me gustó el color rosa No, no quiero ser tu esposa No, no me vayas a decir No, que tengo que ser pa' ti Porque podré ser yo de quien yo quiera Vivir a mi manera y salir a bailar Porque no quiero firmar los papeles de Dios en mi ley Para vivir en cárcel, para vivir en cárcel Para vivir en cárcel, para vivir en cárcel ¡Vamos ahí!